Soy la ingeniera Carelia Zoruco, docente de Universidad Mayor de San Simón, de la carrera de Ingeniería Ambiental, que se encuentra ubicada en el municipio de Vallesacta. En esta oportunidad estamos presentando el tema de consultorías ambientales que deben presentar toda actividad, obra y proyecto, y también las industrias. Entonces existen normativas ambientales que todas las actividades, obras y proyectos e industrias deben cumplir, es decir, la famosa licencia ambiental que hemos venido escuchando hace mucho tiempo atrás, es decir, justamente estas actividades, obras y proyectos e industrias tienen la obligación de gestionar los residuos que se están generando dentro de sus procesos. Es por eso que hay una normativa ambiental, la ley 1333 y sus reglamentos que nos indica de forma obligatoria que debemos contar con una licencia ambiental. En esta oportunidad estamos justamente hablando sobre, de acuerdo a la normativa, el formulario de nivel de categorización ambiental que da inicio para justamente poder optar con la licencia ambiental. Y en el caso de industrias partimos con el registro ambiental industrial. Así también en este stand estamos dando información a las industrias, actividades, obras y proyectos en relación a las licencias ambientales, consultorías ambientales totalmente gratuitas por los docentes que justamente impartimos clases. En esta oportunidad también me gustaría, por favor, generar conciencia sobre el uso de estos tipos de envases. Estos envases que tienen la forma de plastoformo que se está utilizando comúnmente en todos los centros de comida, que es el famoso tecnopor, al entrar en contacto con la comida caliente genera ciertas sustancias tóxicas para el cuerpo que con el pasar de los años es dañino para la salud. Por lo cual estamos generando conciencia para evitar el consumo o el uso de estos tipos de envases que son de primer uso. Incluso, si ahora yo le pregunto a usted cuánto tiempo cree que tarda en degradarse estos tipos de envases. No sé si alguien tal vez tuviera alguna idea en este momento, pero yo le voy a dar la información y son 500 años que tarda en degradarse estos tipos de envases en el medio ambiente. Este es un envase totalmente contaminante que debemos evitar el uso de los envases de primer, de un solo uso, ¿no? Que vienen en vasitos, ahora estamos utilizando totalmente estos tipos de envases de esta forma para los alimentos. Por lo cual aconsejamos a la población del trópico de Cochabamba que si gustan adquirir, digamos, sus alimentos en los restaurantes, lleven sus propios tuppers, ¿no? O sus propios ollas para que ustedes así puedan evitar el uso de este tipo de envases que está haciendo bastante daño a la salud como al medio ambiente. Y tratemos siempre de cuidar el medio ambiente, tomar conciencia para vivir en un ambiente agradable y saludable. Profe, ¿hay forma de poder de alguna u otra manera hacer un proyecto para poder reutilizar el tema de termo-tecnocor? Justamente los diferentes proyectos que han... Ahorita en la universidad estamos trabajando en ello y por eso justamente estamos partiendo desde la prevención que es un factor muy importante que refleja evitar el uso. Si nosotros tratamos de evitar, vamos a reducir el tema de cantidad de la gestión de residuos, reducimos costos y aparte reducimos el impacto ambiental que genera. Entonces hoy estamos reflejando el tema de conciencia ambiental a través de evitar el uso de estos envases. Pero justamente se está llevando algunos proyectos que aún no se han concluido porque aún está en discusión el tema de estos tipos de envases que en otros países ya ha sido incluso restringido. Entonces se está llevando todavía un análisis, pero ahorita no podríamos tener un proyecto para quizás poder demostrar. En otra ocasión posiblemente así será. Estamos trabajando. A la población, como docente, ¿qué les recomendaría? Bueno, a la población les recomiendo, tratemos de evitar este tipo de envases que son muy comunes y muy frecuentes utilizados hoy en día y evitando como llevando nuestros propios zappers, llevando nuestros propios ollitas. Entonces tratemos de llevar nuestros propios materiales para así también poder traer nuestros alimentos a la casa o servirnos. Porque estos, como les indicaba y reitero, son envases de un solo uso. Solamente se puede usar una sola vez. Por eso nos referimos a envases de un solo uso. Y bueno, aquí estamos viendo algunos reflejos de estos tipos de envases que podrían utilizar, que sean de vidrio. Que el vidrio es uno de los envases más limpios que podría existir ahora en este momento. Bueno, les invitamos a toda la población de Chinahota que pueda pasar por el stand de la carrera de Ingeniería Ambiental y pueda conocer nuestros diferentes tipos de proyectos. Y bueno, más que todo el stand de la Universidad Mayor de San Simón, donde se está ofertando las diferentes carreras que presenta esta Casa Superior de Estudios. ¿Qué carreras tenemos? Muy bien. Estamos ofertando en esta oportunidad la carrera de Ingeniería Ambiental, como hemos expuesto los diferentes proyectos. También contamos con la carrera de Ingeniería Petroquímica, licenciatura en Efermería, tenemos licenciatura también en Derecho. Una de las próximas carreras que se está ofertando, que se va a lanzar justamente en el siguiente semestre, es la carrera de Ingeniería de Sistemas. Entonces, les invitamos a pasar por nuestro stand, perdón, para darles mayor información y números de contactos. Ingeniería Ambiental. ¿Qué tiempo de estudio y cuánto es el costo? Tal vez podemos... Muy bien. Si me permiten, justamente en esta pequeña información, tenemos el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Ambiental, que consta de cinco años, ¿no? Y es decir, diez semestres, en el cual, al finalizar, el estudiante tiene que optar por una forma de titulación. Tenemos actualmente ya sea trabajo dirigido, tesis, y también la famosa novedad que es la doble titulación, en el cual, ¿de qué se trata la doble titulación? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el estudiante sale con su licenciatura en Ingeniería Ambiental y sale con un diplomado más. Y yo diría más que doble titulación para nuestra carrera de Ingeniería Ambiental, triple titulación. ¿Por qué? Porque al contar con nuestra licenciatura en Ingeniería Ambiental, el futuro ingeniero ambiental va a poder optar por su registro de consultor ambiental, que es el registro RENCA, en el cual le va a permitir hacer consultorías ambientales que hemos explicado inicialmente, ¿no? Y poder firmar y llenar los diferentes instrumentos de regularización de alcance particular. Tal vez, para poder culminar, el tema de los requisitos, para poder inscribirse. Ya, muy bien. Los requisitos es ser bachillero. Simplemente tener la certificación de haber salido, culminado los estudios en el colegio. Y bueno, ese es el requisito fundamental y único para poderse inscribir a la carrera, ¿no? Y como es de conocimiento, se paga simplemente una matrícula por semestre, que son de 14 bolivianos actualmente. Y bueno, no hay otro costo más adicional. Además, se cuenta con diferentes tipos de becas, ¿no? Hay becas comedor, beca trabajo y otras, ¿no? Que...